Sé que es muy fácil cuando estás en la montaña Pues sientes la paz que sólo Cristo da Más cuando cambien las cosas y tú estés en el valle Allí tú sabrás que contigo Cristo está El Dios de la montaña es el Dios de los valles Si algo va mal lo cambia bien El Dios de buenos tiempos es el Dios de los malos Es Dios del día y de la noche también Nunca pierdas la fe cuando estés en la montaña Pues no, no será fácil cuando en la noche estés Más cuando estés en el valle en pruebas y tentaciones Allí tú sabrás que tú sólo no estás El Dios de la montaña es el Dios de los valles Si algo va mal lo cambia bien El Dios de buenos tiempos es el Dios de los malos Es Dios de buenos tiempos es el Dios de los valles Y de la noche también El Dios de la montaña es el Dios de los valles Si algo va mal lo cambia bien El Dios de los valles El Dios de buenos tiempos es el Dios de los malos Es Dios del día y de la noche también Es Dios del día y de la noche también Es Dios del día y de la noche también